La presentación de la revista estuvo a cargo de su director Jorge Fornet y de su subdirector Aurelio Alonso, quienes ofrecieron un paneo por las diferentes secciones del número a manera de acercamiento a sus principales obras. Al lanzamiento acudieron también el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas. Para este número, la revista acoge las letras de prestigiosos autores argentinos, mexicanos, brasileños, con una representación tanto de reseñas de novelas y poesías como análisis sociopolíticos de la situación de América Latina y aproximaciones a las artes plásticas, en reafirmación de la perspectiva literaria y de pensamiento que siempre ha caracterizado a la revista Casa de las Américas, una de las más emblemáticas de la cultura de la región.